El gobernador electo adelantó hoy que el gobierno no cuenta con el dinero en caja necesario para pagar la nómina de empleados públicos que corresponden al mes de febrero. Mientras la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico publicó hoy un informe sobre los ingresos y gastos del gobierno durante los pasados ocho años fiscales sobre el panorama económico del país y los proyectos que podrían verse en la segunda sesión extraordinaria, conversamos a fondo con los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló del PNP, Manuel Natal del PPD y Denis Márquez del PIB. Buenas noches y gracias por acompañarnos nuevamente. Buenas noches y felicidades. Igual, igual a todos en este periodo navideño. Muchas de las notas de los principales rotativos del país un poco ya se sabían que quizás dos o tres o unos cuantos miran para el lado son otros 20 pesos como dicen en mi pueblo de Carolina. El Banco de Desarrollo Económico tiene una insuficiencia seria, un problema de liquidez serio, eso se sabía y que muchas alcaldías también estaban en situaciones difíciles. La más notaria últimamente es la de toda baja. Era algo que se sabía. ¿Cómo se debe trabajar esta situación comenzando con el asunto de los municipios? Bueno, el caso de los municipios al igual que el gobierno a nivel central está atado o está vinculado directamente con el tema de la deuda. La mayoría de estos municipios tienen un nivel de endeudamiento con el cual no pueden cumplir, como es el caso del gobierno a nivel central y por eso, como usted dice, precisamente se sabía, porque uno veía los plazos de vencimiento de esta deuda y veía a la misma vez la falta de crecimiento económico que tenía el país y llegaba un momento que simplemente no se podía atender. ¿Cuál es la necesidad o la urgencia en este momento? La de la reestructuración de la deuda y como hemos planteado antes, para poder reestructurar la deuda hay que primero auditarla y por eso la importancia de que los trabajos que ha hecho la Comisión para la Auditoría de la Deuda en los pasados meses continúe bajo el nuevo gobierno. La situación es crítica porque el 31 de enero vence el plazo de la ley de moratoria estatal que yo creo que coincide también con promesa, con la moratoria de promesa de los litigios. Bueno, habrá que ver lo que va a pasar también en las primeras semanas de la sesión legislativa, si va a haber extensión a esa legislación, si van a hacer algunos cambios o van a mantener la ley 66. O sea que es imperante e importante lo que pase en las primeras semanas de la sesión legislativa y sin olvidarnos que tanto los municipios como el gobierno central no podemos olvidarnos que si bien hay un problema de la deuda, también hay un problema de gestión pública, administración pública en muchos municipios en el término del manejo del dinero y en el gobierno de Puerto Rico a nivel central. O sea que aunque hay que atender todos los problemas fiscales del país, hay que asumir la responsabilidad de una vez y por todas de administrar con sensatez y recordar de que lo que se trata son de fondos públicos y que el servicio es lo primero y que el pago de los trabajadores debe estar siempre garantizado. Aquí sin duda alguna nosotros vamos a tener que, ya estamos en conversaciones para renegociar los términos de los pagos de la deuda. Eso le va a dar al gobierno de Puerto Rico cierto espacio, cierto dinero que se estima que sobrepase los 600 millones de dólares. Pero supongo que harán los intentos para que se aplace el... Sin duda alguna. Eso es parte de las conversaciones que se están teniendo ya con los acreedores. ¿Es prioritario para su administración conocer a fondo esa deuda? Sí, parte de lo que se ha pretendido obtener en el proceso de transición es eso, un panorama más claro, más allá de los dimes y directes políticos, un panorama más claro de dónde realmente está el gobierno de Puerto Rico a nivel financiero, a nivel económico de cara al 2017. Otra de las cosas que vamos a tener que hacer es ir al mercado a buscar dinero. Obviamente saldrá un por ciento más caro de lo normal o de lo que desea. ¿Ustedes están anticipando que van a pedir prestado? Pero es que no hay forma, no hay manera porque no hay dinero en el gobierno de Puerto Rico. Yo me imagino que ustedes van a pedirle permiso a la Junta que tiene que autorizar eso, ¿no? Claro. Entonces, en cuanto a los municipios, que fue la pregunta original, cada municipio tendrá que hacer los ajustes correspondientes. Aquí los municipios tendrán que ajustar su nómina, atender el asunto de sus contratos. Lo que sí me preocupa es que hay muchos municipios que comenzaron obra cargada al dinero que estaba en el banco gubernamental y esa obra está detenida. Y si esa obra sigue detenida, obra de infraestructura, representa un cargo adicional que al fin del camino lo vamos a tener que pagar todos nosotros o dejar otro elefante. María, o sea, debería discutirse seriamente la posibilidad, la gente habla de eliminar municipios, eso requiere ver la constitución, pero la posibilidad de consolidar municipios de alguna manera. Hay municipios que tienen mil empleados. Eso en enero no va a ocurrir y no va a resolver la situación. Ni en febrero ni en diciembre de 2019. En términos prácticos no es algo que atiende la gravedad del problema y la urgencia. Ahora bien, podemos anticipar que buscar salir al mercado, la nueva administración, va a ser unos términos muy onerosos, no solamente en cuanto a la tasa de intereses, sino lo que las casas acreditadoras le van a pedir a cambio al gobierno para darle la acreditación para salir, sea el despido de empleados públicos, sea la reducción de pensiones. Así que yo creo que tenemos que ver con más detalle una reducción no solamente en el servicio a la deuda. Tiene que haber un recorte de principal. No podemos coger prestado para pagar lo que se está venciendo ahora y aplazar ese vencimiento más tarde. Tenemos que haber un recorte agresivo al principal para que el dinero dé para los servicios. Pero el dinero que se va, que se piensa ir a coger al mercado es para estabilizar al gobierno, más allá de solamente pagar la deuda con más deuda, que es estabilizar los servicios en el gobierno de Puerto Rico y donde se va a estar estableciendo un recorte significativo en los gastos de la deuda. Quería comentarte, la ley de municipios autónomos permite que servicios en el gobierno se contraten entre municipios. La realidad es que 78 casi que no van a permitir conciliación de municipios, pero lo que tienen que asumir la responsabilidad de que hay muchos servicios que lo pueden trabajar en conjunto en beneficio del país y menos botellas, menos bailes y menos barajas que se caracterizan muchos municipios en hacer eso. Ya hay varios municipios que lo están haciendo en el centro de Puerto Rico, así que es multiplicar eso a lo largo y ancho de la isla. Gracias por estar con nosotros. Gracias.